Buenas, muchas gracias, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Last of Us y estamos a punto de salir con el coche, con el garaje, con el garaje, no, con el coche del garaje Voy a hablar con esta, a ver qué me dice ¿Vas a estar bien? Sí, sin problema Lo estás haciendo bien Creo que debía saberlo No te decepcionaré Vale Entiendo que él ve en ella una sustituta de su hija o alguien por quien suplir los errores que no pudo con su hija, de cuidarla y tal Pero ahora que lo pienso, tío, su hija, voy a tener que empujar Su hija murió de un balazo, ¿vale? De un balazo, ya tenemos en brazos y murió de un balazo y tal Que es mucho menos horrendo que se hubiera muerto a mordisco por zombies O sea, eso me hubiera ultra impactado Venga, vi, hagámoslo Dentro de lo que cabe, casi que prefiero que no hayan sido tan sádicos Bueno, en primera, marcha adelante, porque esto es un coche americano, ¿no? No levantes el pie del embrague y cuando empecemos a avanzar Sé cómo arrancar embragando ¿Cómo demonios? Mira, me da igual, pero no la jodas Vale, Eli, prepárate Ya, dale ¡Dale! Verás Perfecto Oye, buen trabajo, niña Bill, así no ayudas Eli, vamos a intentarlo otra vez ¡Concéntrate! Hay un zombi a la izquierda ¡Ven, ven, ven! ¡Me cago en la madera! El que viene de allí, ¿qué tal? Bien, ¿no? Recarga, anda Volvamos a la camioneta Así vamos a estar Sigue avanzando No te pares ¿Por detrás? Alrededor de esta casa A tu derecha Joder, a ver si vienen un huevo No tenemos mucho tiempo, hay que volver a empujar Una carga Una carga Corre Corre No lo sabes, ¿eh, Joel? Verdad ¿Venga, venga? Venga, venga A ver si no lo doy ¿Me da un respiro? ¿Qué respiro? ¿No dan? Dale Espérate, ahí veo una escopeta Quieto, 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 quieto Vale, Eli, prepárate Estoy lleno, vale Dale Venga Vale, Eli, arráncalo Oye, ¿es eso, Bill? Bueno, en todos los infectados también lo han oído A la puta camioneta Vámonos Venga, a fondo Espero que se ha conducido, niña Uf Sí que sabe, sí que sabe Uy Que lo que no sabe era frenar Y se quedan ahí Vale, ya está bien Para No lo apagues, ¿vale? Casi nos matan por esa chica Reconócelo Le ha echado a gallas No se jodió No vais a conseguirlo Toma ¿Qué es esto? No sabes la de coches Que aún tienen gasolina Gracias Mira, Bill El luz de tu amigo Ha debido de ser duro Y yo ¿En paz? En paz Pues largo de mi ciudad ¿Qué es esto? Sí que le dicen ¿Eres hola! ¿Qué es esto? ¿Eres hola? тор Casi ¿Eres hola? ¡Oh, Bart! ¿Y dormir para cuándo? Vale, ya sé que no lo parece, pero este no está nada mal. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio el suspense. ¿De dónde lo has sacado? ¿Dónde, Bill? Estaba todo por ahí tirado. ¿Qué más has cogido? Pues... ¿Ha robado a Bill? Esto. ¿No te trae recuerdos? Sabes, esto tiene más años que yo. Vaya, menudo clásico. El copyright va a saltar ahora. Madre mía. Bueno, algo es algo. Oh, estoy segura de que tu amigo echará de menos esto. No tiene muchos diálogos, pero las fotos son interesantes. Eh, Ellie, eso no es para niños. ¡Hala! ¿Cómo demonios pueden y andar con esa cosa? ¡Suelta eso, ¿bien? Calle un momento. Quiero ver de qué va todo este lío. Vaya. ¿Cómo encaja todo esto? Me estaba quedando contigo. ¡Hasta la vista! Ahora Joel dice... ¡No, no lo tires! Me viene muy bien. ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. El copyright, niña, ¿no? ¿Por qué no intentas dormir un poco, no? No tengo sueño. No, 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 no. ¡Joder! ¡Perfecto! ¿Qué pasa? ¡Mierda! Madre mía, chaval. ¿Estamos en Pittsburgh, se supone? He visto un cartel antes de poner Pittsburgh. ¡Oh! ¡Despacio! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Ellie. ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué coño? Una emboscada, tíos. Estoy bien. Estoy bien. Entonces, sal rápido. ¡Mierda, tíos, mierda! ¡Dame en paz, impácil! ¡No! 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 ¡Ah, coño, que soy yo! ¡No me jodas! ¡Hala! ¡A tu casa! ¡Yo te enseñaré! ¡No, no, no, no! ¡Yo te enseñaré! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¿Qué cojones les pasa? Habla bien. ¡Recupérate! ¡Nos vamos! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Abajo! ¿Recarga? ¡Mierda! A ver... Me gustaría cambiarme de arma. Gracias. ¿Ya no? ¡A tu izquierda! ¿A mi izquierda? ¡Oh! Espera, 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 espera. ¡No lo compliques y ríndete! Coge la tabla. ¡Oh! ¡Me cago en la madre que te parió! ¡Te lo dispara, cabrón! ¡Ah! ¿Recarga? ¡Oh! ¡En el autobús! ¡Date bien! ¡Venga, cabrón! ¡Ay! ¡Con la tabla! ¡Ya está! ¡Oh, tío! ¿Hay más? ¡Pero tío, que vienen más! Yo creo que esto no para de venir, ¿eh? ¿Viene por aquí? ¡No! Hay uno ahí, tumbado. ¿Para curarme? Dice que hay uno aquí, pero no está haciendo ruido, creo. Creo que está agachado. Mira, lo está ahí. ¿Dónde están? A ver, viene uno por ahí. ¿Se ha colado? ¡Oh! ¡Me cago en la...! ¡HOLO! ¿Qué dices, loco? A ver, a ver... ¡Sí! ¡Joder! ¡No me cago vida, eh! ¡No me cago vida! ¡Cúrate! ¿Se ha curado? No se ha curado. Creo que será el último. ¿Estás bien? Sí, supongo. Bien, porque hay que salir de aquí cagando leches. Vamos a lootear. Vamos a ver qué tengo. Ya sabes lo que toca. Echa un vistazo a ver si hay algo útil. Hay una botella, estoy lleno, vale. Aquí no hay alcohol. A ver, alcohol. ¿Cómo estamos de fabricaciones? Dagas, muy bien. De esto voy regular. De cócteles molotov. Bueno, voy a ponerlo de esto. Y si cojo uno entero de alcohol, que siempre... A ver, algo por aquí. Entra la pistola, anda. Me tienes contento. Soy malísimo apuntando con el mando, ¿eh? O sea, yo lo reconozco que no hay cosa que apeste más que yo jugando con un mando. Soy muy consciente de ello, ¿eh? Lo digo por si alguien tiene la intención de insultarme fuertemente en los comentarios. Se lo ahorre, que yo ya me humillo a mí mismo. Sé lo malo que soy. Y es que los mandos, coño, para coger el vicio hace falta mucha práctica. Voy a coger eso. ¿Alguna cosita más que haya por aquí que brille? No tiene pinta. Aquí nada. Dentro del coche, evidentemente, entiendo que nada. Porque lo hemos cogido todo, ¿no? O faltaría ya que hubiera cosa dentro del coche. ¿Eso qué es? Botella. Aquí hay una tabla. Ahí estamos. Y ahora vamos a ver. Esa es la niña, ¿no? Sí. Vale. Pues yo creo que ya está. Nos vamos. Tal vez podamos pasar por aquí. Sí, sí. Espérate. Que si se puede pasar por allí... Seguramente por aquí también habría que lootear. Dios, no te pares cada dos por tres porque te ponen por de muy nervioso. ¿Qué hay bichos, no? No. Vale. Papel y cinta, perfecto. Dos cajones que se abren. Como dos soles. Mira. Cinco engranajes. Mesa, ¿dónde? Que mire dónde. Que mire dónde. No sé qué me habré tendido señalar, pero me ha dicho que mire allí. Ahora miraré a ver qué es. ¿No puedo cogerlo? No, estoy lleno. ¿Esto es un blog de notas o algo así? ¿Me ha dicho que mire algo el mapa este? No sé lo que me ha dicho que mire. Es una trampa o algo, ¿verdad? A ver, por la duda voy a guardar, ¿vale? Ya sabéis que yo soy muy de guardar. El problema es que el juego no lo es tanto, ¿vale? Pero yo sí, yo soy bastante de guardar. A ver. Por eso estoy pensando el próximo juego que voy a jugar de este estilo. Cuando acabe este. Y se me pasa por la cabeza juegos de Play 3 o Play 4, ¿vale? Porque ya que estoy. Pero también, por ejemplo, se me pasan juegos como el Alan Wake, que no lo he llegado a jugar nunca y sé que está muy chulo. No sé. Son juegos de este estilo, ¿no? Que son mitad acción, mitad... ¿Dónde está la niña? Allí, en la portada. Lo de Alan Wake es una idea, ¿eh? No digo que sea seguro eso. Tendré que verlo. Porque creo que lo van a poner gratis en la Epic Store o una de estas. Podría ser una buena idea. Me ha dicho... Que mire... ¿El qué, loco? Cuando me ha dicho mira... Me ha señalado para acá, yo creo. Así que... Porque hay más cosas. Lo mismo luego, me dejo aquí algo y en los comentarios me ponen fino. Porque había algo aquí súper importante. Mira. Tiene que haber otra manera de salir. Que sí, que ya la he descubierto ella. Vamos para allá. Le doy a correr y pega con unos pequeños acelerones muy finitos. Vamos para allá. Venga. Ah, que se vea yo. Venga. Venga. Encuentra algo para que no se cierre. ¡Eli! Una polea. Vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Hombre, mira. La primera vez que lo deja caer sin que pegue un portazo. Mira. ¿Esto qué es? ¿Hay cadáveres aquí encima? Según la caja. Herramienta de nivel 2 obtenidas. Putos cazadores. Podríamos haber sido nosotros. La cantidad de gente que no lo ha conseguido. Bomba de humo. El azúcar oxidado crea una cortina de humo que te ocultará del enemigo. Crea una explosión que aturde a cualquier enemigo atrapado dentro. Los enemigos no pueden ver a través del humo y no dispararán contra un objetivo si no lo ven. Úsala para escapar cuando te encuentres en apuros o para atacar mientras tus enemigos están aturdidos. Guay. Teníamos que haber dado la puta vuelta. O sea, que toda esta ropa y toda esta mierda son de gente que han ido cazando a los cabrones. Aquí hay nada. Aquí sí, cositas. Estoy llenísimo ya, ¿eh? A ver, ¿puedo fabricar más cosas? Un cuchillito podría hacerlo. Esto se hace con azúcar. Se ha puesto esto como muy tétrico todo. Puedo hacerme entonces uno de azúcar. O sea, con uno de azúcar voy a hacerme otra bomba de humo, ¿vale? Cótel molotov. Me hace un cótel molotov para llevar tres. Que esto ha demostrado ser bastante útil. Y ha ganado un trofeo a equiparse. ¡Qué guay! Vale, y voy a hacerme otro cuchillo, creo yo. Los cuchillos son bastante útiles. Ahí estamos. Para abrir puertas y abrir victorias. Entonces, ahora voy a coger... No, abrase. No, el cótel molotov. Y había otra cosita por aquí que he dejado también. Ahí. Ah, por cierto, me habéis dicho que puedo mejorar al personaje. Que mejore la salud máxima, me habéis dicho. Lo que pasa es que es carísimo. La velocidad de fabricación me da igual. La velocidad de curación... La velocidad de curación lo puedo entender para mirar de un tal. Salud máxima supongo que será lo próximo que tal. Porque me has dicho que modo escucha a distancia ya eso ya va... También lo de desvío de bala me habéis dicho que es bueno. Me habéis dicho que es bueno. No lo sé. Ni idea. Vale. Seguro que no hay nada más por aquí. Quita, quita. O sea, por la de cosas que hay aquí... Mira, vale. Tú ves como sí. Vamos a leerlo. Subir y bajar. Vale. 5.8. Zapatos por 4, tal. Medicina variada, cantina. 6.8, 7.8. 8.8. Nada. Todo el mundo está demasiado ocupado persiguiendo a esa loca. Son 7... ¿Esos son días? El 5 del 8, el 6 del 8... Y el 8 del 8, nada. Todo el mundo está demasiado ocupado persiguiendo a esa loca. ¿Quién es la loca? Esa loca. Venga. Saco la escopeta. Yo estoy muy loco. Espero que aquí nos enfrentemos a humanos, tío, en vez de zombies, porque los zombies me dan un miedo a que te cagas. ¿Cómo lo sabes? ¿El qué? ¿Me dan miedo? ¿Saber qué? Sobre la emboscada. He estado en ambos bandos. Qué pajarito. Vaya. ¿Entonces sueles matar a muchos inocentes? Buah. ¿Qué pregunta? Lo tomaré como... ¿Voy a escuchar? Tómatelo como quieras. Qué raro que aquí no haya nadie. Supongo que es aquí donde duermen esos capullas. Bueno, donde dormían. Y mesitas de trabajo ni nada, ¿verdad? La única que había me la he saltado, ¿no? Bien. Bien por mí. Bien por mí. Hostia, ¿eso qué es? Botiquín mejorado. Ahora los botiquines son los problemas potentes. Coño, ¿qué dices? Manual médico. Mejorar eficacia de los primeros opciones en el campo. Coño. ¿Pero esto es para siempre? ¿Esto es una mejora para siempre? No sabía que había mejoras... Me acabo de ver unos cospecos en la mesa. No sabía que había mejoras de las capacidades del personaje así por la cara, cogiendo botín. Está guay. A ver... Aquí nada. Vale. Dos puertas. Uno se para de abrir. Lo dan bien. Pito, pito. Vamos por esta. ¿Un patio? Vale, no hay nada arriba. No creo que esos chicos estén infectados. No, no lo sabemos. No importa. Sigamos en marcha. ¿No hay nada aquí de verdad? Vale. Ahí está el puente. Esa es nuestra salida de aquí. ¡Eli! ¡Frena un poco! ¡Espérame! ¿Qué? Estoy aquí mismo. Deja que vaya yo delante. Y no levantes la voz. Que quiero abrir la otra puerta, tío. No me jodas que luego lo comentaré por infinito si no abro la otra puerta. No me jodas. ¡Ah! Me he hecho trabajo. Menos mal que la he abierto. Si no, la que me hubiera caído. Esto es un mapa, ¿eh? ¿Leer? Un mapa de los cazadores con puntos de emboscada. Funnel. Cards here. Ambush here. Bush ram. Ah, pero esto... ¿Para qué me sirve? Si... Vamos, yo no sé si es mapa real o no. Este parece un buen sitio. ¡Vale, tío! Eh, funda para la segunda pistola. Claro, yo no sé si tengo que desbloquear más huecos o no. A ver. La escopeta yo creo que es lo que voy a mejorar. Eh... Funda para armas... Funda para una segunda pistola. Arma larga. Funda para una segunda arma larga. Eh... Esto supongo que es necesario la funda, ¿verdad? Claro que no sé cuántas armas hay. Pero entiendo que sí. Otra pistolita. Otra pistola, otra arma larga. ¿Soy más de pistola o soy más de arma larga? No lo sé. Voy a comprar las dos. Pero es que entonces no voy a mejorar un carajo. Bueno, venga. Vamos a mejorar las dos, tío. Quiero las fundas. Y ahora la escopeta la puedo mejorar un poquito. Velocidad de fuego, cadencia de fuego, capacidad de... Eh... Capacidad de qué? De cargador. Retroceso. Alcance. Aumenta el alcance del arma. Esto es lo bueno, pero necesito tres. Eh... Retroceso. O sea, pues tengo para mejorar bastante la escopeta. Disminuir el retroceso del arma al dispararla. Esto es muy importante. Al menos para mí. Y... Capacidad del cargador. Esto también estaría bien. Cadencia de fuego. Puedes disparar el arma más rápido. Y velocidad de recarga. Esto yo creo que es más importante todavía. Aunque podría poner menos retroceso. Disminuir el retroceso del arma al dispararla. Esto me gusta bastante. Pero velocidad... Pero creo que voy a tirar por velocidad... Capacidad del cargador. Para tener más disparos, creo. Mmm... No. Velocidad de recarga. A ver. Seguro 20. Me quedo en 49. Vale. Y ahora... Puedo ponerme otro retroceso. Una escopeta con muy poco retroceso... Y que recarga más rápido. Lo cual ya me parece bastante gordo. No está mal. Lo cual ya me parece bastante gordo. Vale. Eh... ¿Puedo guardar? No sé. A lo mismo es un locurón, eh. Guardar aquí, pero... A ver. La idea... La idea es que yo me imagino una situación de estrés, ¿vale? En la que necesito que la escopeta apunte y no... Cada vez que dispare no salga la mira dispara hacia arriba, ¿vale? Que es el retroceso. Eso por un lado. Entonces por eso le he puesto los dos puntos que había disponibles para el retroceso. Y el otro que puede recargar rápido. Porque en un momento dado me quedo sin los cinco disparos. Y que en menos tiempo me pueda volver a tener disparos en la recámara. Eso es lo que yo veo más importante. ¿Por dónde ha ido? Ah, por arriba ha bajado de un salto. Madre mía. ¿Qué crack te has hecho? ¿Se puede ir por aquí? ¿Veo una plantita? Son medicinas. ¡Medis! Ahí veo también cositas. Estoy silbando. Genial. Yo tienes algo más para volverme loco. El George no puede más, ciego, la chavala. Pero no sirve, coño. Vas a adelantar, joder. A ver, a otro autobús parece que se puede entrar. Uf, qué mal rollo, ¿no? Límite estelar. Leer. Savage Starlight. Límite estelar. El juego muy bien. Supone que son coleccionables. El juego tiene bastantes coleccionables. Es la forma que tenían antes. Aunque creo que eso todavía se lleva. De hacer que el jugador explore el mapa. Simplemente metiendo coleccionables. También es una manera. Muchas veces. Mi colega es el juego. Hostia. Es una forma también de alargar artificialmente el juego, ¿vale? Cuando te pasas poniendo coleccionables. Pues es lo que suele pasar. El último ejemplo es Spiderman de PlayStation 4. Me voy a encontrar aquí, tío. ¿Dónde tengo que mirar? Eli, abajo. ¿Dónde aprendiste a disparar? Eli, escóndete. Dios, que se ven. Había muchos y no le has dado a ni uno. Voy a darte a ti. Va, claro. Le voy a tener que reventar la cabeza. ¿Dónde coño están? Se suponía que estaban aquí. Están en la elevación de la autopista. No me sorprendería si pillaran a más turistas. Andado con una mina de oro. A ver si encuentras algo útil mientras los esperamos. Aquí no hay nada. Sigamos. ¿A ver por dónde va a venir? Izquierda o derecha. Son tres, ¿no? Vale, van a ir por ahí los dos. No puedo coger a este porque me va a ir al otro, ¿vale? Uf. A la mierda. Yo ya no espero más. Vamos a ver en qué andan esos gilipollas. ¿Dónde ya que van a volver? Siempre hacen la misma mierda. Te juro por Dios que si nos la vuelven a liar... ¿Sí? ¿Qué era? Ya verás. Ya. Ya veré. Por favor. Vale, ¿se piran? Sí, se piran. Joder. Vale, vámonos. Por cierto, este juego... Si te metes bastante en el lore de lo que te está pasando, ¿vale? Nadie debería ir tipo Rambo. Al menos no es mi idea de una persona en un mundo hostil con inferioridad y todo ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Esta ciudad está llena de gente así? Sí. Eso parece. Lo digo porque hay gente que se parece que le molesta que yo juegue de forma sigilosa. A mí este tipo de juegos me gusta jugar de forma sigilosa, ¿vale? Imaginaos la película Soy leyenda de Will Smith. En un entorno hostil, ¿vale? Estás así, en un sitio que estás solo, no hay nadie que pueda ayudarte, no sabes lo que tienes delante, solamente sabes lo que has dejado detrás y el entorno cambia cada día. ¿Qué pasa? Supervivencia máxima, convíveres, con historias. Y cada vez que te encuentras en un sitio de peligro, sacas la pistola y te pones en plan Rambo. No tiene sentido, evidentemente el sigilo es mucho más valioso aquí. ¿Puedo bajar por aquí? Mucho más valioso aquí que la acción. Pero hay gente que dice en los comentarios, oye, deja de ahorrar malas, ¿qué quieres hacer con las malas y tal? O sea, ¿no las vas a gastar nunca? Pues si puedo evitarlo, no las gastaré, tío, porque se trata de eso. ¿Me entiendes? Se trata de jugar sigilos. Qué guapo esto. Entonces yo, si me pongo... Dice, stop feeding us lies. ¿Dejad de alimentarnos con mentiras? ¿Danos nuestras relaciones? De alimentarnos con mentiras. Feeding, feed es alimentar. Corrupt bastards. Bastardos corruptos. Entonces, ese tipo de juegos, jugarlo tipo Rambo, se puede perfectamente, porque el juego te da la opción de que si tú quieres ir tipo Rambo, pues nada, jugar tipo Rambo y hacer. Pero yo lo veo un sinsentido y una falta de lore bestial. O sea, jugar en plan, venga, me saco la escopeta y voy a reventar. De hecho, que lleve tantas armas en la espalda ya me parece una pasada, ¿vale? Pero bueno, como el juego he dicho antes, que da la opción de poder jugar tipo Rambo, pues bueno, pues está dentro de las opciones del juego. Ahora sí. Coño, qué susto. Si te quieres, quieres inmersión, yo creo que este tipo de juegos que juegan los sigilos, tíos. Pero igual, igual me pasaba con los Metal Gear, ¿vale? Los Metal Gear se podían jugar en plan Rambo, pero estabas, estabas creando una situación súper absurda, ¿vale? El personaje en base de secretas militares súper grandes, tal, tú solo, y de repente ponías como si fuera el God of War. No tiene sentido, ¿vale? Para eso está el God of War. Y este juego que es tan peliculero no tiene ningún sentido que el otro se ponga en plan Rambo. Convertirlo en un juego tipo Rambo. Pero guardaoslo mientras atravesamos esta pelota. ¿Dónde? Joder, qué... Bien, ¿están hablando? ¿Una tía? Joder, tenemos más ahí dentro, loco. Bueno, tenemos tres ahí. Y tres ahí dentro. Y hablar de esa chica, nos habría matado mientras dormimos. ¿Esto qué es? ¿Están patrullando? Sí, de hecho viene uno. ¿Viene uno, viene uno? ¿Viene de aquí? ¿Viene por la izquierda? Vale, se han separado. Se han separado. Vale, gente, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, si os está gustando, un buen like, suscribirse, nos estáis y luego en el próximo capítulo de The Last of Us. 9000, suscríbete, 9000, suscríbete, 9000, suscríbete, 9000, suscríbete, 9000, suscríbete, 9000, suscríbete, 9000, suscríbete.